Bienvenidos hoy otra vez a la sección de fotografías de mi canal de YouTube. Hoy os voy a presentar unos poquitos consejos, no son muchos, sobre buenas prácticas a la hora de hacer fotografías. Son tonterías, pero creo que hay que seguirlas. Los consejos, voy a ir al grano. Cuando hacemos una fotografía, estamos aprendiendo, estáis aprendiendo y decís, bueno, pues voy a hacer una fotografía especial, voy a usar esto, por ejemplo, esto, pues voy a usar esta tarjeta para hacer el balance de blancos, voy a hacer el balance de blancos perfecto, uno personalizado, voy a poner la cámara en modo manual, voy a poner el autoenfoque en modo manual también porque quiero un enfoque perfecto, miles de cosas que podemos configurar en la cámara para hacer nuestra fotografía perfecta. Voy a poner una ISO super alta porque en ese momento necesito hacer una fotografía con poca luminosidad. En general hay un nuevo coñón de cosas que tocamos para una determinada fotografía que puede ser algo muy específico y que la buena práctica, lo que os voy a decir yo, que es lo que yo recomiendo, podéis no seguirlo, pero es lo que yo recomiendo, si cuando terminéis de hacer ese tipo de fotografías, cuando hayáis terminado de hacer las fotografías en las que habéis puesto un balance de blancos personalizado en lugar del automático, cuando terminéis de hacer la fotografía esa en la que habéis puesto una ISO muy alta para conseguir tener mayor luminosidad y no tener que poner velocidades muy bajas de obturación, cuando terminéis lo que tenéis que hacer es volver a poner la cámara en modo lo más sencillo posible porque puede ocurrir, de hecho ocurre, que luego vuestra pareja que a lo mejor no le guste la fotografía, coja la cámara simplemente para hacer una foto en un cumpleaños o una foto de los niños en la playa y no le salga bien, va a disparar y va a hacer una foto sin preocuparse de cambiar el enfoque en modo automático, de cambiar el manejo de la cámara de manual a program que es el que maneja normalmente, no se va a preocupar de cambiar la ISO a una ISO normal porque no sabe a lo mejor ni siquiera que es la ISO, entonces si dejáis configurado todo con vuestros parámetros preferidos para una determinada fotografía cuando luego una persona que no sabe la usa no le van a salir las fotos, le van a salir unos auténticos churros, le van a salir unas fotos con una ISO muy alta o con un balance de blancos totalmente incorrecto, le van a salir fotos desenfocadas, etcétera, 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 de hecho incluso puede ser que el día de mañana vosotros seáis los que cojáis esa cámara y no os acordéis de que tenéis puesta una ISO muy alta y a lo mejor simplemente cambiáis el balance de blancos que es lo que os acordáis y entonces vuestras fotos también saldrán un churro por no haber hecho lo que yo digo, una buena práctica es poner al terminar la sesión de fotos la cámara en todo automático porque de esta forma es muy fácil cuando vayáis a usarla pues ahí sí que os acordaréis porque vuestro propio instinto os va a decir voy a ponerla en modo manual que es lo que se supone que es mejor hacer, voy a poner la ISO la voy a configurar yo y a las malas y si se os olvida cambiar la ISO estará en una ISO normal, en una ISO 100, una ISO 200, una ISO normal pues las fotos saldrán bien, si no lo hacéis puede ser que cojáis la cámara y la cámara esté en enfoque manual y ya la liáis parda y no os deis cuenta o la cámara esté en un balance de blancos y os haga la foto naranja, en un balance de blancos incorrecto, etcétera, con lo cual en resumen cuando termina la sesión fotográfica se coloca todo en la cámara en las posiciones más automáticas y más sencillas para que cualquiera que coja la cámara pueda hacer una foto medio decente, no saldrán fotos perfectas ni fotazas pero saldrán fotos medio decentes si no queréis que vuestra pareja os eche una bronca del copón cuando no tengáis fotos del cumpleaños de la niña o del niño y no tengáis fotos de la exhibición de fútbol del niño o de la niña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno pues con esto yo creo que ya os he explicado una pincelada de buenas prácticas, espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis al canal aquellos que no lo estéis ya y sobre todo, sobre todo, sobre todo que sigáis viendo mis vídeos, que me pongáis a un comentario abajo en la caja de comentarios indicándome pues qué tipo de vídeos os gustan, si os gustan los que estoy haciendo, cómo me ayudaréis a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno ya me despido que yo creo que me he enrollado bastante y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.